Yeah, R.S.G. and the beat Club El Nigo, N.S.D. Yeah, yeah Dime que te hiciste conmigo Una noche dándote mi abrigo Eso fue lo más divino Quiero tenerte conmigo Dime que te hiciste conmigo Una noche dándote mi abrigo Eso fue lo más divino Quiero tenerte conmigo Una noche más Aunque sea la última Solo dame una más Después si quieres tú te vas Si te quieres quedar bien Yo te quiero a ti tener No sé cómo en tus redes yo me enredé Estamos para te amo Para noviazgo Estamos para te y yo Bebernos no nos trago El tiempo decide a ti Hay que amarnos Aunque nos vamos a disfrutar Mami por un rato Una noche mi cuerpo te está llamando Tu perfume me está hipnotizando Te estoy imaginando Te estoy imaginando Cuando ando caminando Caminando Vende conmigo Una noche más te pido Quiero hacerlo en el piso Como la primera vez lo hicimos Que rico Nos bañamos después de estar sudaditos Si te provoco otra vez Mami yo te lo repito Por ti yo me excito Quiero besar tu cuerpito Mami por ti Mami yo no me resisto Hagamos aunque sea la última vez Mami yo a ti te quiero acariciar En mi pajo y mi sábana Mami te quiero beso Una noche más Ese es el lugar nego Una noche más Y ya Sí Mami 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 3 Son